Muy buenas a todos, desde Hard Nubes Gamer de Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing Estamos con el unboxing del Kingdom Hearts 1.5 Mix más 2.5 Mix Es un nombre un poco raro, pero te vienen aquí 6 juegos, ¿vale? dentro del propio disco Vamos a hacer el unboxing, va a ser cortito, pero bueno Deciros que no tengo intención de subir este juego al canal porque el primer Kingdom Hearts salió en Play 2 y tiene 15 años, ¿vale? O sea que tendréis gameplays para aburrir en Youtube y en otros sitios Pero si me lo decís, lo subiré, subiré algo del Kingdom Hearts, ¿vale? Pero lo tendré que subir con mi hermana porque este juego lo hemos comprado a medias Y lo tenemos que jugar a medias, o sea, lo tenemos que jugar entre los dos Aquí os dejo el disco, así que si queréis que el juego se suba, ya os digo, tendrá que ser con mi hermana Con la chica gamer, ¿vale? del canal Pero decídmelo en los comentarios, si no hay nadie que me lo pida, no lo subiré Si hay gente que me lo pida, pues lo subiré Aquí tenemos, pues nada, lo típico, imágenes del juego y tal En plan publicidad Te ponen aquí varias cosas de otros juegos De Square Enix Y luego aquí, pues nada Te ponen un código Que no lo voy a enseñar, pero bueno, es un código para el juego Y aquí, pues la garantía Que es que además, justo nos ha pillado el juego Jugando a los de la Play 2 Porque queríamos pasarnos el 1 Que lo veis aquí, que es el 1 de la Play 2 Antes de que saliese este, para jugar directamente al 2 En este juego, en la remasterización Pero bueno, que tenemos aquí los dos Porque estábamos con la Play 2 jugando, ¿sabes? Y nada chicos, el unboxing va a terminar aquí Como veis es muy cortito, muy cortito Os voy a enseñar la parte de atrás Que no os la he enseñado Por si tenéis interés en verlo No sé si está enfocando Ahí está enfocando Y como digo, si queréis que suba el juego Será con mi hermana Tendrá que ser sí o sí con mi hermana Así que ponedme en los comentarios si queréis Y nada chicos Aquí va a terminar el unboxing Es muy, muy, muy cortito Pero es que no tiene nada más Espero que os haya gustado Si os haces manita arriba Manita arriba al like Y suscribiros al canal si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós